El señor Mario de restaurante Damario Aquí en el Saladillo Nos da la bienvenida a esta su casa, a su restaurante Que él regenta desde hace ya muchos meses Y que antes lo conocíamos en toda la zona de Guadalmina Era muy conocido, muy popular Pero bueno, se ha venido aquí y aquí venimos nosotros a buscarlo Y él nos recibe con los brazos abiertos Y nos son encantados de estar aquí Porque aquí huele que alimentan estos exquisitos platos que cocinan aquí Y con su horno de leña, esas pizzas exquisitas Buenas noches, señor Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias Y muchas gracias sobre todo para darme la oportunidad de presentar mi restaurante Que en realidad no llevamos tantos meses como decías tú Sino unos pocos Hemos empezado a principio de verano Y afortunadamente la clientela vieja Nos ha seguido hasta aquí Y estamos haciendo nuevos clientes también Bueno, entonces queda parte lo de Guadalmina Porque te has querido centrar más en este restaurante En el San Marino porque es más grande Las instalaciones ya requieren más de tu atención Y te dedicas plenamente a este restaurante Sí, porque la opción inicial era mantener abiertos los dos Con muchos gastos, mucho riesgo Y sobre todo mucha incertidumbre dado los tiempos que corren Entonces al final he tenido que tomar una decisión Me pareció más oportuno en este caso Concentrarme en esto Dedicarme a esto Y sobre todo Haciendo de esta forma Poder usufruir de la colaboración De todos mis colegas Que ya trabajaban en Guadalmina ¿Qué te parece si me enseñas tu casa, tu restaurante? Encantado Pues vamos a pasar con nosotros Vamos a ver todas las instalaciones que son preciosas Bueno, nos encontramos en el pleno corazón del restaurante de Amario Como no, la cocina Sí, esta como podéis ver La cocina El corazón y el punto nebrálgico De donde sale la comida Y de momento no hay mucha actividad Porque como acabamos de empezar la noche Claramente habrá más movimiento más adelante Lo importante es que podemos beneficiarnos de una arquitectura bastante ideal Por lo que es normalmente una cocina de restaurante Tenemos facilidades como la cámara fría En el mismo local que comprende la cocina Y esto claramente se benefician los cocineros y todo el restaurante Bueno, tenéis una carta muy extensa Dentro de lo que son también comidas de snack Como las hamburguesas y pollo Cuéntanos qué más se cocinan en estos fogones Bueno, las hamburguesas Los nuggets para los niños Y cosas de este tipo Son más bien para abarcar lo más posible una clientela amplia Como bien sabéis que en la costa vienen muchos extranjeros y muchos niños Hay que intentar proveer para ellos también Pero claramente nuestra especialidad es la comida italiana Y sobre todo claramente las pastas La carne, los escalopines, las pizzas Y todo lo que es una cocina clásica italiana Claro que sí, está hablando con nosotros un napolitano Así que vamos a seguir enseñándole a todos nuestros telespectadores Esos grandes salones donde se puede celebrar cumpleaños Reuniones de todo tipo Para la noche de fin de año Que ya nos contará que tienes preparado para esa noche tan especial ¿Seguimos recorriendo el restaurante, Mario? Claro que sí, por favor Bueno, ya hemos visto que entre la cocina y los salones Que vamos a ver a continuación Tenemos que hacer una pequeña parada En este gran horno de leña Leña auténtica como antiguamente La antigua usanza Aquí se elaboran las mejores pizzas italianas Bueno, de mano de un gran pisero Y por supuesto todo supervisado por Mario Bueno, este horno ha sido una gran idea Porque realmente nos gusta Esa cocina tradicional con la leña Que no se suele hacer Ahora son grandes hornos tradicionales Que es lo que están ahora normalmente en todos los restaurantes Pero tú sigues con la antigua usanza El horno de leña Sí, el horno de leña tiene indudablemente Una cuanta característica que lo hacen único Y le dan las mejores oportunidades De hacer la pizza cuanto mejor Y más tradicional posible La tendencia de los últimos años Ha sido claramente a instalar hornos eléctricos Por una serie de razones Que también son bastante lógicas y comprensibles Entre ellas el hecho que si una pizzería está en una urbanización O en un edificio donde hay viviendas Instalar un horno de leña sería claramente complicado Pero nosotros al estar destacados de cualquier otra estructura Hemos podido instalar un horno bastante tradicional Aunque la verdad es que los mejores hornos de leña Están hechos a mano Por parte de artesanos Sobre todo por la zona del litoral napolitano Que se acerca al Vesuvio Allí es donde están los obreros clásicos del horno de leña Pero este que tenemos Tiene poco que envidiar en el sentido Que saca un producto Si quieres Pepe Puede enfocar las pizzas Bueno que buena pinta El olorcito no se lo podemos transmitir a los telespectadores Pero huelen que alimentan Que pizza más estupenda Y como no tenemos aquí Nápoles Como no tendríamos que también Visitar esta ciudad preciosa Toda Italia Vamos a los salones María Si me seguís os enseñaré los salones Tenemos varios Bueno yo tenía que probar también este comedor Cómo se sentía uno a gusto aquí Y es verdad que se siente uno como en casa Es súper acogedor Qué salón es más bonito ¿Con cuántos salones cuenta tu restaurante? Un total de tres Este es el primero No tiene ninguna orden predefinida Simplemente porque es el más cerca a la entrada Y aquí podemos sentar tranquilamente Uno alrededor de uno Treinta, treinta y cinco personas Y tenemos el otro Que ya veréis Que es de la misma forma Y del mismo tamaño Y luego tengo el último El que está pasando la terraza Que es un poquito más pequeñito Porque lo dedicamos casi exclusivamente A celebraciones privadas A business meeting A party de cualquier naturaleza Le digo Mario Que esto de día Tiene que ser una preciosidad Con tantas cristaleras Porque está todo como Todo cristalado O sea que se ve todo Miremos a la derecha A la izquierda Al frente Todos son cristales de día Tiene que ser una maravilla La luz natural Que entra aquí del exterior Indudablemente muy bonito Pero sinceramente A mí cuando me gusta Más es propio la noche Por el tema del jardín Que se ve iluminado Parece que coge una atmósfera A veces casi surreal Y tiene un encanto Un encanto muy particular ¿Celebrarás la noche de fin de año Aquí con un menú especial O en otro salón? ¿Cuál serán los salones Destinados a la noche de fin de año? No, yo espero Que tengamos tanta gente Para poderlo celebrar En todos los salones Porque depende del número De gente que se apuntará En esta fecha determinada Si tengamos uno o más salones abiertos Yo espero poderlo utilizar Los tres Porque sería claramente Una señal Que estamos teniendo éxito Y también me gusta especificar Que en aquel día en particular La zona de Barra Al ser tan amplia Puede tranquilamente Hospitar Los comensales Después de la comida Para que todos terminamos El año Y empezamos el nuevo A ritmo de música Y con una alegría Y un El augurio De un buen año nuevo Muy bien dicho Mario ¿Los demás salones Son iguales que este? ¿O vamos a visitarlos? ¿Son diferentes? Vamos a visitar el otro Es exactamente Igual que este Entonces yo diría De ir a ver el tercero Que es un poquito más Pequeñito Normalmente Allí podemos poner Hasta 14, 15 personas Que estén celebrando Una ocasión en particular O un business meeting Como un reservado Un reservado Exactamente Vamos a verlo Bueno Como va ya refrescando Que ya lo ha dicho el tiempo Que ya viene parece el frío Pero bueno Aquí en Marbella No parece ni en Estepona Tampoco Así que bueno Pero de todas formas Nos aislamos aquí En este salón Este reservado Aunque la terraza Ya habéis visto en imágenes Que preciosa Pero bueno Es muy bonita la terraza Bueno No vamos a quedarnos fuera Que nos vamos a quedar Un poquito con frío Aquí se está más acogedor Mario Ahora Sí Adentro se está más acogedor Aunque en la costa No nos podemos quejar Tenemos un invierno De lo más Mite Clemente De toda Europa Y el clima Seguramente Es lo que Nos falta Aquí No falla nunca La terraza Sí Es muy bonita Sobre todo Está en su pleno esplendor Claramente En los meses De primavera Y de verano Allí es donde Se concentra el trabajo A partir de Semana Santa Hasta final de septiembre Y luego ya Cuando empieza Un poquito a refrescar No porque Como tú mismo has dicho No es que haga frío Es simplemente Que probablemente Adentro ya se empieza A estar un poquito Mejor Pues fíjate Mario Que aquí Recorriendo el restaurante Los salones Con tantas luces Tantos cristales Tu música En armonía Fíjate que me estoy imaginando Ya la noche de fin de año Aquí en el restaurante Da Mario Porque no nos adelanta En qué menú Es el que va a poner Para esa noche tan especial Sí Claramente Tiene que ser un menú especial Tiene que ser un menú Que comprenda E incluya Por lo menos Cuatro o cinco portadas A lo largo de toda la noche Nosotros hemos estado pensando En un menú Claramente Que incluya Un plato de pescado Que incluya Un plato de carne Que tenga Una sopa Claramente Una sopa de bocabante De langosta Algo que Empiece A abrir El apetito Algún intermedio Para que se pueda Destacar Entre el pescado La carne Y luego Postre Fruta Intentaremos Celebrarlo De la mejor Forma posible Sí Productos De aquí Del Mediterráneo Productos Naturales Fresco Como tú Estás acostumbrado Siempre a trabajar Los productos Son siempre Y serán siempre Una parte primaria Fundamental De un restaurante Cualquier restaurante Que quiera hacer Un trabajo Bien hecho No puede prescindir De utilizar Productos De primera calidad Este es un requisito Básico Fundamental Y que cualquier restaurador Que se merezca Llamado De esta forma No puede No puede Transgredir Qué bonita Que es tu Tu restaurante Tu casa Porque aquí Pasa mucho tiempo Prácticamente Es tu casa Tu restaurante Es precioso Muchos metros Muy acogedor Todos los lugares Cada rinconcito Tienes un canto especial El cual nos hemos sentido Muy a gusto Pues ya no queda Bueno pues Mostrar quizá La parte del bar De la barra Donde también Para tomar un cóctel Para tomar Bueno pues algo Mientras que esperamos A los invitados Esperamos A los que van a llegar Pues ¿Qué tal es la barra? Bueno Ya veréis Bueno pues aquí estamos Esperando al resto De los comensales Que quedan por llegar Esta noche Y mientras tanto Vamos a recordar Teléfono y dirección De este lugar tan bonito Que acabamos de ver La Mario Cuando quiera Porque no invitas A todo el mundo A que vengan a visitar Tu instalación A tomar una copa A ver el menú A consultar también Menús de fin de año O algunos de empresa Que me imagino Que ya vendrán Ya están llegando Ya a preguntarte Por eso es menú de empresa De los negocios Que siempre pues se reúnen Los compañeros ¿Verdad? Para poder hablar Cómo ha sido el año Y celebrar entre ellos Pues esa comida de empresa Sí, bueno Claramente nosotros Ya hemos tenido Una cuanta ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Visitas Y preguntas Sobre si hacemos esta Si ofrecimos Esta clase de servicio Y ya tenemos Una cuanta reservas Y por lo que todavía No saben Dónde estamos Estamos ahora En el Saladillo Probablemente Hay unos cuantos Clientes míos De Guadalmina Que todavía Aquí no han llegado Por simplemente Por no saberlo Y ahora estamos En el Saladillo Enfrente de la salida De cancelada El número de teléfono Es el 952-88-5488 Y cualquier persona Es bienvenida Aunque sea Solo para Entrar y mirar El local Y el menú Y luego decidir Si quieren Probar nuestra comida Y nuestro servicio Pues seguro Que sí Que se queda mucho Porque calidad Precio Genial Y estamos en un sitio Tan bonito Y luego una cosa importante Que hay aparcamiento Que mira que siempre Estamos Allá ¿Dónde vamos a aparcar? Pues aquí realmente Tienes un sitio genial Para dejar el coche Prácticamente en la puerta Sí, sobra aparcamiento Es un problema Que no creo Tendremos nunca Porque el aparcamiento Está situado justo Enfrente de nuestro local Es prácticamente Exclusivo nuestro Y la verdad Que yo no logro Encontrarle Ningún defecto A este local Si 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 tengo que buscarle Un defecto A lo mejor soy yo Porque no No puedo Encontrar Mario Es perfecto Y realmente Es un buen Relaciones públicas Siempre con esa sonrisa Amable Simpático Y yo creo que Ese es el éxito De tu restaurante Así que enhorabuena Una vez más Y nada Pues que siga Todo el mundo disfrutando De tu quisita gastronomía Gracias por recibirnos En tu casa Con la amabilidad Y la simpatía Que lo has hecho Mario Gracias Muchas gracias A ustedes